Ocho personas fueron identificadas con infecciones a la piel. Este diagnóstico fue realizado por el dermatólogo del Hospital Regional, quien atendió a más de 100 personas durante la campaña integral de despistaje de cáncer a la piel realizada la mañana de ayer. Los rayos ultravioleta, que a consecuencia de la contaminación ambiental, el impacto ambiental, por ejemplo las mineras, la lluvia ácida, la quema de basura, el parque automotor, todo eso ha destruido la capa de ozono, que es lo único que nos protege de estos rayos ultravioleta. Juan Ayala indicó que ellos tendrán que continuar con un proceso de revisión y tratamiento en el Hospital Regional. Refirió que si este mal es prematuro, podrá extirparse de manera inmediata, lo que no demanda de mucho tiempo. Pero desgraciadamente acá vienen cuando ya es una herida grande, una úlcera que no se sana. Durante la jornada se informó sobre la importancia del uso de bloqueadores para prevenir esta enfermedad. Sin embargo, muchas personas no conocen su uso, y mucho menos se protegen de las radiaciones ultravioletas, que en Tacna son más fuertes en los horarios de 10 a 12 del mediodía. El problema es que la gente no conoce, no se examina, y puede de un momento a otro, como todo cáncer, ser invasivo. Se va a otros lugares y puede morir la gente rápidamente. Por lo general, se conoce que la mayoría de casos se da en los mayores de 40 años. Sin embargo, a causa de la exposición al sol a edades tempranas y a la falta de medidas para proteger la piel de la radiación solar, cada vez hay más jóvenes entre 20 y 30 años afectados por esta dolencia. Cuando hay estos cambios, tienen que venir inmediatamente al hospital para hacer la biopsia. En todo caso, si presenta manchas y le causa comezón, dolor y cambian de forma, no duden en asistir al hospital regional, ya que este podría ser el inicio de un severo cáncer de piel.